buenas chavales qué tal chicos bueno vamos a jugar partido de la drill y chavales así que vamos al lío un momentito ahí está pero sin querer aquí aquí no es más allá chavales partido amistoso voy a informar messiano iguales de la sala vamos allá el número vamos allá en contra messianos buen partido venga 08 46 95 82 vamos allá en la vuelta a la liga chicos así que bueno en liga estamos quiero deciros creo que lo enseñarlo pero si no va a enseñar los capaces que lo veáis pero si capaz mucho así que lo digo es aquí voy en liga en tercera voy tercero con 21 puntos y mencionaba quinto con 19 puntos vale así que vamos a ver qué tal 21 puntos 23 tiene el segundo y 25 el primero así es capaz chavales por no estoy ya para ascender bajaban el ascenso vamos allá chicos así que vamos allá quiero ser aquí pero es que no me sale bien no sé por qué lo del producto no sale bien el móvil sí pero aquí no puedo conectarme no me deja así que no tengo ya porque me deja me quiero conectar pero dice que una mierda así que vamos a bueno chavales vamos a ver ahí está quiero entrar pero no me deja me retengunte qué ha pasado conectarse a ver si me deja ahora no me deja puedo entrar cuál se va soy tío así así me deja tío no sé es que no se puede poner no sé por qué parte del grupo 1 jornadas por ejemplo grupo 1 es que son otros equipos tío no sé chico no puedo ya me enteraré como ponerlo tío para la gente que estoy ahí y quiero ponerlo en esta misión está el partido chavales ahí está ahí está esto lo ponemos así como está esto como está al chico ahí está al azar y eso ahora está así venga vamos allá partido contra misión es buen partido es buen rival me ganó la ida que fue 2-1 si no recuerdo mal dar la vuelta y voy tercero al final lesiones no me falta dice por si te ha puesto lesiones o no y para qué voy a poner lesiones ¿no? ¿qué me ha dado? venga pero ya está ya lo quité vale vamos allá venga partido bueno eh chavales jugar bien tío me ganó la ida que fue 2-1 si no recuerdo mal así que nada vamos allá a ver si le da o no le da pude botar de aquí ahí estamos chicos así que nada lo recuerdo de nuevo voy tercero 21 puntos ahí estamos chicos aunque Alex GRC tiene 10 partidos jugados yo llevo partidos juntos 11 solo bueno ahí estamos ahí partidos ganados y gente que tarda un poquito con las partidas hasta luego a todos fíjate así que bueno ahí estamos chavales ahí estamos chicos vamos en casa que esta es la vuelta voy a poner por ejemplo venga ahí está de Domaracaná voy a poner verano despejado vamos allá venga partido bueno eh vamos allá chavales el equipo muy importante después así vale tiene aquí mi de mi de centro de mi de centro ofensivo defiende muy bien ahí atrás vamos a estar aquí por aquí mi de mi de centro otro lado otro lado que tengo de estos voy a poner mi animal entonces voy a poner aquí a Skull lo voy a poner de mi de centro y de John lo voy a poner aquí vale eso es mi de centro también aquí ni te muevas de ahí campeón minimar aquí es en batería de mando en 60 segundos eso es eso es vale vamos chicos vamos allá venga creo que así también el equipo está bien voy a probar así a ver que tal ven el de los dos que está bien perfecto voy a grabar si quieres que suba un poquito si puede subir vale eso es vale compagarderí las faltas lejano Kimmich vale cercano minimar no Messi minimar izquierda este derecha Messi y Rubio y atacar vale chicos vamos allá chavales que juega con con Zeyle con ataque vamos allá chicos que es buen rival juega bien vamos chavales vamos allá ah vaya vamos chavales vamos vamos está coñado sí nombre portero vale chavales Penalty Justo me he girado para atrás Y él ha entrado de golpe Y he puesto penalti Hay que meterlo, tío Ahí, me da la vuelta, ¿veis? Me da la vuelta ahí Y me da por detrás Sí, sí, va por allí Eso, vamos, vamos Venga, va Primero golito, chicos Vamos Venga, vamos, va Gol tempranero Un penalti ahí Me he tocado bien Con los tres que tenemos ahí Aquí están los tres minocentros ahí Eso es, miradlo, ahí lo tenéis He gustado mucho hacer eso Me hice la última vez ¿Van la río, tío? Qué bueno es Rudiger, qué buenísimo eres, tío Joder, ya pasa, tío Bien, eso es A defender ahí Pues lo he puesto en el centro Joder, sal de aquí, eso es Vamos, eso es, sí, señor Eso es, vamos Vamos Ahí de John Tengo que tener cuidado Son medio centros Bajan Entonces No tengo nadie ahí Pero al defenderse No, tío No tengo que poder robar el balón Porque me apunta Tiene tendencia a subir a correr Me queme aquí en medio Eso es Cuidado Eso es Cuidado aquí arriba Eso es, tío Con calma Vení ahí, tío Ostras Qué suerte Y fuera de mí encima, tío Qué fuerte, colega Tiene suerte ahí No se puede ir fuera de mí Pero bueno No sé si es que yo he disparado No Eso es Mira arriba Vamos El tercero, chavales Eso es Venga Vamos Eso es Joder Vamos No es bueno jugar Si es el tercero El Cuidado Aguanta aquí Qué bien, tío Por suerte, no Qué Madre, que falta pitado, gente Tú te puedes creer Eso es normal, tío Qué regalo le ha dado Va a disparar a la portería Con el disparo impresionante Y evita la falta Cuando se la quito Venga Con a mí No hay vaciles, tía Joder No me jodas, hombre No me jodas Los putos regalos Siempre este juego Bien Eso es Si es el portero Pero no lo he movido Digo Hay que darlo aquí Porque seguro Que va a pensar Que muevo el portero Mira Lo he movido, ¿eh? Pero lo he dejado ahí quieto Bueno, tío Bueno, tío Joder Estaba yo por delante Del jugador, tío Para quitársela Me cago en la puta, macho Fuerte el pase Bueno Bien, Carvajal Qué rápido, tío Menos mal, tío Eh Falta no, tío Vamos, joder Eso es, hostia Vamos, hombre En cuanto a paso De esa presión que hace ahí Que se quita para ahí Gol Vamos, hombre Tiene suerte ahí Venga, vamos Konami echó un cable Como siempre Quietos aquí, eh Cuidado aquí Esto aquí Venga, tío Por favor, tío Atravesando Porque es el minuto de Konami Atravesando Todos mis jugadores, tío Carvajal Me quita el balón Qué fuerte, tío Y ahora ya no Ahora ya Ya hice juegos mucho Qué fuerte, tío Qué cara tiene este juego, tío Venga, va 4-2 Que hago en la puta, macho Lo tenía ahí Ese cuarto 4-1 Estaba de puta madre, tío Ahora he hecho, tío Ya ves El tres tiros Dos goles Yo cinco tiros, tío Y cuatro goles La verdad es que efectividad Muy buena enterada Lo que juega igual Lo que hace es que juega Con dos mediocentros defensivos Y un mediocentro, ¿vale? Y lo que le tengo puesto yo aquí Es Dos mediocentros Y un mediocentro defensivo Entonces, si incorpora Los dos mediocentros Está bastante bien La idea Lo malo que no tenga Uno en punta Que desmarque Que salga, pero No está mal Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a hacer si quieres Ponerte defensivo Si quieres ahora Y ya este aquí Vamos a definir el resultado Busque de media punta No, eso sí va a ser peor Se ha caído, cuidado, ¿eh? Bien, eso es Bien, eso sí va a ser peor Eso ya no se ha funcionado tanto No, eso sí va a ser peor Eso es Qué buga esa falta ahí, Rudiger Buenísima, tío Qué haces, tío De verdad Qué juego, tío Me huele a puta, macho, ¿eh? Qué pasada, tío Hostia puta, macho Hala Toma regalito lo ha dado Toma por culo Me ha pillado la falta ahí, tío Me he tomado por culo Colega, qué asco, tío De verdad Hala, 4-3 Vamos a meter el partido, macho Eh, me ha puesto ataque Me ha puesto más ataque, eh Ahora sí Joder, tío Me he comido ese pase ahí, tío Es que encima la cruzada de puta madre Gol Y el portero me ha salido, tío Vamos, tío Hombre, llega, llega, llega Sí, hombre Míralo Menos más, chaval Pues yo, yo, yo Yo pensé que me ha quedado Eso es Cuidado Le va bien, joder Me he aguantado Me hace cambio, eh A ver si qué hace yo Voy a ir de aquí Voy a poner aquí este Eso es aquí Pero este lo vamos a poner aquí De MP Media punta, eso es Ahí estamos Ahora sí Eso es de entre líneas y de ahí Joder, sude, tiene el pavo Pero qué haces, tío Joder, hombre Bien cambiado, vale Bien cambiado, vale Bien cambiado, tío Bien cambiado, muy bien, tío Eso es, hostia Joder, tío Buen día, suerte tiene, tío Me ha quitado el gusto Ahí siempre ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Claro Bien cambiado, bien ¡Vamoo! 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 Vale, vale, aquí atrás, no juega nadie más ¡Bien, vamos! 4-3, joder, eso es Se equilibra mucho después del juego La segunda parte con los cambios Y las estrategias se ha cambiado Se ha cambiado bastante, ya veis chicos Así que genial, ganamos este partido también Así, así avanzamos y subimos Bien, bien, bien Genial Así que 4-3 Hemos ganado el partido, chicos Pero desde la foto, como siempre, chavales Buen partido, es un buen partido Casi me remonta el cabrón Después al final me ha costado Cuando tenéis el resultado Voy a empezar muy bien la primera parte Fijaros los pases que doy yo 172 pases, chicos He dado 79, nada más Completado 150 míos y 58 suyos Ha sido dominio mío, 64% de posesión Así que chavales, genial Ha sido muy bien Ha sido un buen partido, así que genial, genial Messi es el mejor Y bueno, chavales Hasta aquí el partido de hoy Chicos, de la Liga Dreamly Así que cojonudo Un saludo a todos, chavales Y mañana os veo haciendo directo Para la tarde A partir de 7, estoy por aquí Un saludo, chavales, chao